El programa Feria de Ciencias y Tecnología La Feria de Ciencias y Tecnología no es un evento, es una propuesta educativa, una modalidad de trabajo aúlico que propone desafíos pedagógicos. Es un proceso educativo que se inicia en el aula y se transmite a través del nivel o el ciclo escolar y se instala como una estratégica pedagógica, la cual permite mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje. Todos los alumnos y docentes del sistema educativo de la provincia de Córdoba, donde incluyen escuelas privadas, estatales, municipales, en todos los niveles y modalidades educativas. Bueno, fuimos elegidas junto con otras jardines y otras escuelas para participar, para pasar en esta segunda instancia y participar en la Feria Provincial. Y bueno, acá estamos. Se comienza con la Instancia Escolar, que consiste en la Feria que se hace en cada una de las escuelas, donde se seleccionan los proyectos que participan en la Instancia Sonal. Nosotros nos sentimos muy felices de pasar en la Instancia Provincial así, pasar y ganar con los chicos, con nuestros compañeros. La Instancia Sonal es una etapa obligatoria, donde todos los proyectos seleccionados en la etapa escolar deben participar en cada una de las escuelas en las cuales se ha dividido la cabeza de Córdoba. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos dividida la provincia en 41 sedes, que se llaman sedes sonales, que son escuelas que han tomado al programa como un elemento de interés y permiten sus instalaciones para organizar el evento Feria de Ciencias. Estos proyectos que se presentan en estas sedes sonales, son seleccionados para luego representar a cada región en la Instancia Provincial. La Instancia Provincial es organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y este año se va a realizar en la ciudad de La Fauna. Ahí, en los proyectos que se presentan, serán seleccionados para representar a la provincia de Córdoba en la Instancia Nacional. Las fechas de las distintas instancias son, las instancias sonales del 31 de agosto y 1 de septiembre, la Instancia Provincial del 27 al 29 de septiembre en la ciudad de La Fauna, y la Instancia Nacional del 16 al 19 de noviembre en Ternópolis, provincia de Buenos Aires. Invitamos a participar a todos los alumnos interesados y, para mayor información, consultar nuestra página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología.